¿Qué es el Ministerio de la Igualdad? Ah, ¿es una reforma constitucional? No, 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 esta es una ley ordinaria que cree el Ministerio, doctor Fernando. Ah, ¿es ley ordinaria? Sí, sí. Ah, entonces, ¿qué le hace falta? ¿Uno o dos debates? Le hacen falta dos debates en las plenarias de Cámara y de Senado, porque este proyecto de ley venía con mensaje de urgencia de parte del gobierno de Gustavo Petro para poderle crear el Ministerio de la Igualdad, que como bien usted lo señala, doctor Fernando, le quita funciones al Departamento de Prosperidad Social, que manejaba la doctora Susana Correa, a la Consejería para la Discapacidad, a la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, a la Consejería Presidencial para la Juventud, a la Oficina para la Atención de Integración Socioeconómica de la Población Migrante, al Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros cargos, y obviamente, principalmente, le quita muchas de las funciones que ya traía la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que se manejó durante el gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, aquí lo que traen es una institución, un nuevo ministerio para ajustar 19, ya casi alcanzamos a Venezuela, y nos ponemos a tono con el socialismo de España, con el Ministerio de la Igualdad, y con el de Chile, que también crearon el Ministerio de la Igualdad. Y pues, yo no sé hasta qué punto el cuento de la igualdad les va a ser posible. Además, dice doña Francia que se tiene que volver el derecho a la igualdad costumbre. Bueno, ya que a ella le gusta la igualdad, debiera el resto de las mujeres en Colombia ser vicepresidentes, claro. Bueno, recordemos que en nombre de la igualdad se acaba de cometer un atropello y una estupidez enorme. Al exviceministro de Hacienda, usted me dirá quién es, a ver si lo recuerda, que fue designado miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, le anunaron la elección porque eso le correspondía a una mujer. Alberto Carrasquilla, claro. Sí, señor. Increíble. Alex Minita Carrasquilla. ¿Cuál igualdad es esa? Ahí no. ¿Cuál igualdad es esa? Un hombre de las mejores condiciones, un economista de los mejores que hay en el país, un hombre conocedor a fondo de todo el sistema macroeconómico nacional. No puede ser miembro de la Junta del Banco de la República porque no es mujer. Esa bestialidad no se le ocurre sino a los magistrados de las Cortes en Colombia. Ayer el Senado y la Cámara de Representantes en las comisiones primeras aprobaron la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Ministerio que recordemos fue un asunto de promesa en campaña de Gustavo Petro para que lo manejara doña Francia Márquez, la vicepresidente, quien pareciera no tener una tarea específica al momento asignada y por lo mismo se requiere un ministerio para que ella se pueda sentar en una oficina a dar órdenes seguramente. Bueno, lo cierto es que pasó las sesiones conjuntas del lunes, el día de ayer, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes que aprobaron estos dos primeros debates del proyecto de ley. La iniciativa es una de las promesas, como les decía hace un momento, y que, según dice el petrismo, busca trabajar por la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Ahora pues el proyecto tiene que ser discutido en Senado y Cámara, le restan dos debates, tanto en Senado como en Cámara, para que se convierta en la idea de la República y nazca la nueva organización burocrática en Colombia, pasando de 18 a 19 ministerios. Definitivamente el tema de la austeridad y el tema de no repartir la burocracia no va con Petro. Definitivamente que no. No va con su vicepresidente, a quien tampoco le importa, si es que nos van a llenar de impuestos para poder pagar los deseos que tiene doña Francia Márquez y el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, ellos dicen que no se trata de burocracia, que esto realmente es reivindicar los derechos a la igualdad. De hecho, escribió el presidente Gustavo Petro en las últimas horas al conocer la aprobación del proyecto de ley. Lo siguiente. Aprobado el proyecto que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad en las comisiones primeras conjuntas. Falta el debate en las plenarias para que sea realidad. Oigan esto. La dignidad debe ser un derecho, no un privilegio. Es donde uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la dignidad con crear un ministerio que nos costará miles de millones de pesos al año para pagarle a la burocracia al servicio de la vicepresidente Francia o el presidente Gustavo Petro? Porque los partidos no están muy satisfechos. De hecho, hay muchos comentarios al respecto de qué pasó con las cuotas. La dignidad no se consigue creando un ministerio ni pagando más cargos públicos. Se crea o se busca fomentando el orden y la ley. Es así como se crea la dignidad, pero para ellos se crea a través de un nuevo ministerio. Ministerio que además, habrá que recordarlo, tiene funciones que ya cumplen otro tipo de entidades en el Estado. De hecho, habrá que decirlo, doctor Fernando, ese ministerio de la igualdad en su estructura tiene funciones que manejan hoy la Consejería para la Equidad de la Mujer, que es realmente la entidad o la oficina que cuesta al año 1.300 millones de pesos y que manejaba todos los asuntos que va a manejar ahora el ministerio de Francia Márquez. También están funciones, por ejemplo, como asistir y proponer al presidente de la República y vicepresidente de la República, jefe de gabinete y departamento administrativo del gobierno, entidades territoriales, diseño de políticas, planes, programas, proyectos y disposiciones necesarias para promover la igualdad. Ese es uno de los asuntos que ya cumplía, estoy diciendo, la Consejería de la Equidad de la Mujer. Ya existía, que está adscrito la vicepresidencia. Pero además hay otras entidades como, por ejemplo, el caso del tema de control de embarazos menores de edad, el tema de mujeres víctimas de conflicto armado, está el Observatorio de Asuntos de Género, que también va a asumir funciones este ministerio. Además, habrá parte, gran parte de lo que va a ser el Ministerio de la Equidad está con el tema del Departamento para la Prosperidad Social, la Consejería para la Discapacidad, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Oficina para la Atención e Integración Económica de la Población Migrante, el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, entre otros. Todo esto ya existe y se paga, y lo pagamos los colombianos. Pero esto no va a desaparecer, doctor Fernando y oyentes. Esto simplemente va a seguir funcionando, porque esa cuota no se puede borrar, y se va a trasladar parte de estas funciones al Ministerio de la señora Francia Márquez. Entonces, pues así van por el mundo, hablando de igualdad y de equidad, cuando lo que están haciendo es repartiendo más puestos y burocracia, que es lo único que estamos viendo por ahora. Vamos a ver qué hace doña Francia con su ministerio en las semanas que quedan, porque pues ya se lo van a aprobar. Se lo aprueban para entretenerla, para que esté lejos de Gustavo Petro y moleste menos, doña Francia Márquez. Miles de millones de pesos, perdemos los colombianos, el Ministerio de la Igualdad. ¿Eso qué significa? No significa nada. Pero ahí estamos. Con un cronograma de sesiones que se anticipó esta semana, no sabemos si el presidente del Congreso determinará que ahora tendrán que sesionar los congresistas lunes, martes, miércoles y jueves, todo en la medida en que necesitan hacer aprobar varios proyectos de ley y de acto legislativo para poder avanzar con la transformación que prometió Gustavo Petro. Por ahora, los temas no son los más relevantes. Hay uno que lo es, por lo menos en el orden del día, otro no lo es tanto. Y me refiero a los dos principalmente. Primero, a la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. El ministerio que se dice va a manejar la señora vicepresidente Francia Márquez. Ministerio de la Igualdad que lo que hace es tomar muchas de las funciones que ya existen en secretarias como la de la mujer, como la de infancia y adolescencia, como la de personas con alguna discapacidad. Bueno, realmente es tomar mucho de otras siete u ocho entidades que tiene el Estado hoy operando para poderle transferir esas funciones al nuevo Ministerio de la Igualdad. Evidentemente, doctor Fernando, nadie dice que se vaya a acabar esas secretarias o esas direcciones por cuenta de la creación de este nuevo ministerio. Entre otros, el departamento que manejaba la doctora Susana Correa también transfiere parte de esas funciones a lo que sería el nuevo ministerio de la vicepresidente Francia Márquez. ¿Qué ocurrió? La semana anterior, la semana pasada, doctor Fernando, ese debate estuvo sobre la mesa, se intentó aprobar, pero en las comisiones conjuntas faltó uno o dos votos para poder hacerlo realidad el debate y haberlo aprobado en mensaje de urgencia como estaba, pero además aprobárselo para que fuera debatido en las plenarias. Por ahora, recuerden el proyecto de ley de la señora Francia Márquez y del ministerio, lo que busca es crearle esa nueva cartera al gobierno de Gustavo Petro, con lo que pasamos a tener en Colombia 19 ministerios. Aumenta la burocracia, yo no sé si la plata nos va a alcanzar para eso y para otras cosas que están prometiendo regalar en este gobierno. 19 ministerios, hágame el favor el cortocircuito, hágame el favor lo que están montando aquí en materia de burocracia, en materia de excesos en todo sentido, excesos en la administración, excesos en el poder político, el ministerio de la igualdad, para que se entretenga Francia Márquez lejos de palacio y no moleste tanto al presidente Gustavo Petro. En el fondo, eso es lo que se quiere.